Esta pequeñita que contornea el cuerpo al estilo de Yajaira Plasencia es Yadira Guerrero. Le apasiona el arte y el baile y con tan solo nueve años ha participado en un sinfín de concursos y eventos donde derrocha puro talento peruano. Cursa el cuarto año de primaria y se prepara en diferentes escuelas de arte y actuación. Desde que era muy pequeña descubrió su gusto por el baile. Yajaira Plasencia tiene una voz única, además de eso no solo canta sino también baila. Me encanta como mueve su cintura, sus movimientos, es espectacular. La verdad que la miro muchísimo. Yadira se considera fan número uno de la salsera, tanto así que convenció a su mami para que la llevara al concurso buscando la mini yaja de Mujeres al Mando. A su corta edad tiene claro que de grande quiere ser una gran bailarina profesional y estamos seguros que con su talento lo logrará. Sí, pero ¿qué te parece si nosotros abrimos el sobre? Pero tienes que darme la autorización. ¿Me das tu autorización? Sí, sí. ¿Abrimos el sobre? Sí. ¡Abrimos el sobre! Hola, Yadira hermosa, te saluda a Yajaira Plasencia. Y qué lindo verte cantar, bailar, que te gusta el artístico. A mí también de chiquita me ha gustado mucho eso. Me encanta saber que te gusta lo mismo que a mí. Te mando un fuerte abrazo muchas veces, lastimosamente. Ahora tengo ensayos con mi orquesta, pero muy pronto te prometo conocer. Te mando un fuerte abrazo y su cuerpo es un amor que Dios te bendiga. Chao. Uy, qué pena me da. Yajaira no pudo estar el día de hoy con nosotros, pero sin embargo, ella tan buena persona como siempre lo ha sido. Se toma un tiempo, deja el ensayo para darte este mensaje. Verlo. Señor director, por favor, ponga la música, que es un éxito de Yajaira Plasencia. ¡Vamos, Yadira! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hola! ¡Yadira hermosa! ¡Hola, Lady! ¡Hola a todos de su casita! ¿Cómo estás? ¡Ay, mi amor! ¡Ay, no! ¡Hola, Yadira hermosa! ¡Yadira hermosa! ¡Hola, Yadira hermosa! ¿Te acuerdas de mí? Nos hemos visto en muchos programas. Me encanta lo que haces, mi amor. Tienes un gran talento. Me haces recordar mucho a mí porque yo empecé igual, igual, estudiando mucho en escuelas, pero también no dejando el estudio, que es muy importante, Yadira. Yo te voy a dar un súper consejo, mi amor. Siempre lo que hagas, hazlo con pasión, con corazón, con alma y siempre procura ser la mejor. Siempre, pero siempre es lo que el corazón te dice y lo que te gusta ser, mi vida. ¡Qué importante, Yadira! ¡La Tienes acá, vindo contigo! Estabas bailando y dejaste todo tirado y fuiste a abrazarla. ¿Qué le quieres decir? Me he quedado impresionada de cómo baila. Esta niña tiene muchísimo talento, muchísimo talento. No me quepa la duda que esta niña, esta criaturita hermosa, inocente, sincera y llena de luz, más adelante, Yajaira tendrá quizá una orquesta, bailará, pero va a ser un futuro en el arte, Yajaira. Exactamente. Como te digo, Lady, yo también hacía lo mismo. Iba a todos los castings, bailaba en todos los programas, por aquí, por allá, por todo lado. Y Mada también me acompañaba a todo lado. Y como te digo, yo también amo lo que hago. Yadira está que te mira hace rato y quiere... Yadira, ¿cómo estás, mi amor? Porque estás respirando. Estás así, mi amor. A ver, la tienes acá, contigo. Querías bailar con ella. ¿Qué le quieres decir, mi amor? ¿Cómo te sientes? Que a pesar que toda la gente te diga lo que sea, siempre seas tú misma y sigue bailando, porque es lo que te hace especial a ti. Y es muy... ¡Mamor! Yo le he traído un regalito a mi Yadira hermosa para que lo uses siempre. Nunca te lo quites, ¿ah? Nunca te lo quites. Mira, ahí está. ¡Qué lindo! Gracias. ¡Qué lindo! Para que lo uses siempre. Ahí está. La cábala, la cábala, la cábala. Esa es la cábala para acá unos años, Yajaira. Probablemente estés tú, digamos, ya hasta madrinando a la orquesta de Yadira. Yadira, ya no sería Yajaira Prasencia, sería Yadira. ¿Cuál es tu apellido, Yadira? ¿Cuál es tu apellido? Guerrero Chacantana. Yadira, Yajaira por ahí, ¿no? Yadira Guerrero sería, ¿no? La orquesta. Imponente el nombre, imponente. Sí, bien fuerte. A nosotros los peruanos nos alegra que otros peruanos salgan adelante y puedan llevar el nombre del Perú bien en alto. Y creo que tú eres la demostración de esta situación porque has empezado de allá abajo. Y qué bueno que los niños te tengan como un referente de ejemplo, ¿no? Yajaira, ¿cómo te sientes tú ante esto? No, definitivamente nosotros los artistas, todos, creo yo, hemos empezado así, como Yadira. Yo paraba con mi mamá, como te digo, casi en casting, bailando por aquí, bailando por allá. Yadira, nunca abandones tus sueños, por más difícil que se pongan las cosas. Yo he tenido momentos difíciles en los cuales he querido dejar absolutamente todo. Pero Dios, mi familia siempre ha estado conmigo y siempre, siempre, nunca, nunca, nunca dejes tus sueños. Siempre mira para adelante, no importa lo que te diga, tú confía en ti, en tu talento, en lo que te gusta hacer, mi amor. Nunca abandones tus sueños, nunca. Igual a todos los niños les digo lo mismo. Y qué bonito, de verdad, saber que una niña de nueve años tenga tan claro lo que es el arte en adelante en su vida como un posible futuro. Y también no dejar de lado los estudios y además identificar, porque ella dice, ¿no? Yajaira sale de todo bien, es una mujer fuerte, sale adelante. Digan lo que digan, ella para adelante. Y qué bueno que identifiquen lo malo y siempre resalten lo bueno. Esto es bueno para los niños, Yajaira. En este caso, voy a ser un poco atrevida y voy a usarle la confianza, Yajaira si me lo permites, porque creo que Yadira quiere bailar contigo y sería posible si podemos bailar, ¿te dije no? Por supuesto, claro que sí, le dije no. Claro que sí. Y te cuento que esa canción, mi hija la baila, la mira en televisión. No sabes, te estoy hablando en serio, corazón, ¿ah? Mi hija yo le pongo, y le dije no de bebita, y tiene dos años y no sabes cómo baila, yo ya estoy preocupada también ya. A ver, ¿empezamos Yadira? Vamos, Yadira. Vamos, señor director. Soltemos los nervios. Yadira y Yajaira. Yadira y Yajaira. Yadira y Yadira y Yadira. Yo sé todo lo que te ha costado, tenemos amigos en común y sé lo buena persona que eres y la buena chica que eres. Y cómo te ha costado salir adelante y estar donde estás. Que Dios te bendiga, que te siga dando éxito, tienes mucho talento y que siempre lleves el nombre del Perú en alto en representación de nuestra patria. Te voy a pedir, después de decirte todo esto, que no cantes por favor, cobarde, yo creo que he merecido cantar cobarde. Vamos, ¿lo ponen o lo canto así a cappella? ¿Así? ¿A cappella? ¿Sí? ¿No sé? ¿Sí? A ver. A cappella. Dale. Si pueden quitar la pista y le dije... Ahí está. Ahí está. Hoy para mí tú eres un cobarde. He decidido de mi vida borrarte, he decidido de mi vida borrarte, he decidido de mi vida borrarte, nunca quise hacer plató de segunda mesa. Recibe tu condena, cobarde. ¡Bravo! Yadira, suéltelo, Yadira, suéltelo. Ella está dedicada para muchos, para muchos. Yo no charlo a Vicentelo, ¿tú qué opinas? Mi productora de lo máximo. Pero en esta fecha navideña todos estamos buenos, Yadira. Todos. Amor y paz. Amor y paz.